Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo El romántica luna, el lucero que es dueño Mirar en su valle, la mujer que yo quiero Y el jiguero que cantan, ayer que se levantan Carnavales o anchito, con un pueblo que inspira Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que lejos Yo dure en mi ausencia, sabes bien que la quiero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando frente de mi tu montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy, pa' que miren No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy, pa' que miren No me voy más ni por miles Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo A gozar y a vacilar Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días de lejos Yo dure en mi ausencia, sabes bien que la quiero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando frente de mi tu montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy, pa' que miren No me voy más ni por miles Permite que me hagas viento Mi bella cenicienta Me arrebata su presencia Y me lastima su ausencia Que noche, que noche tan bonita Si me ven sus galletitas El cali, cali, señores, señora Lo demás es lo más En un abrazo musical Para todos tus hermanos De Santa Fe Y con mi cariño Tropical Santa Fe Y con mi cariño Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasías Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla Sin poderla alcanzar Antes de conocerla Yo la amaba Yo la amaba Yo la amaba en silencio Y ella trajo A mi vida La llamajer un beso Así nos encontramos Amamos y soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes e ignorantes De que el cruel destino Nos separará Noches de fantasía Noches de fantasías Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar En noches de fantasía En noches aquellas Amor Y goza Noches de fantasía Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame aún pretendes Que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Y a ti todo te entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza Por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Ignorando perdón No sé que llorarás Amor Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame aún Infame aún pretendes Que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Yo me creí de tus besos Y a ti todo te entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza Reclama venganza por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Ignorando perdón Ignorando perdón Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Música Música Májico mío Májico mío Música Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharle Sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo jalizo Pero aquellos Pero aquellos mariachis Y aquel de Gila Me hicieron llorar Música No podía No podía despreciar el último brindis No podía despreciar el último brindis de un bohemio Que aquella noche Perdiera su amor Y aquí va para la gente de Chaco Y los hermanos de Corrientes Y nuevamente Con todos su sabor Tropical Santa Fe Solo se ha marchado Nadie lo ofendió Solo su capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Y he dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero Traiga más licor Quiero ser un brindis Por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Con los de mi Dios Con los de mi Dios Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto a mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto a mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Solo se ha marchado Nadie lo ofendió Solo su capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Y he dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero Traiga más licor Quiero ser un brindis Por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Con los de mi Dios Y el trago de ron Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto a mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto a mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Tema no seas tú Y el trago de ron Y el trago de ron Y el trago de ron De que reembar Pero en la vida Ven aquí Es el trago de ron Un truco fal Con muchos amores 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 Desdeñoso por mi dolor Desdeñoso por mi dolor Desdeñoso por mi dolor Aunque mi vida está de sombra llena Con muchos amores Con muchos amores Con muchos amores Con muchos amores Mira esta lucha Com…………………… Con muchos amores Que me acompaña He perdido la esperanza de tenerte Hoy te casaste y la noticia me hizo daño Sé muy bien que arrepentí de estas horas Sé muy bien lo que tú quieres que te atrape entre mis brazos No cometas la locura que no debes Tengo otro amor y no quiero separarme Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado Tengo amor, tengo caricias y no sufro desengaños Hoy yo te pido que si algún día nos vemos No tengas miedo que no voy a reprocharte Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado Tengo amor, tengo caricias y no sufro desengaños Hoy yo te pido que si algún día nos vemos No tengas miedo que no voy a reprocharte Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado Yo sé bien que tú me quieres, pero ahora estoy casado Pero mira que mala eres Amor He perdido la esperanza de tenerte Hoy te casaste y la noticia me hizo daño Sé muy bien que arrepentida estás ahora Sé muy bien lo que tú quieres que te atrape entre mis brazos No cometas la locura que no debes Tengo otro amor y no quiero separarme Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado Tengo amor, tengo caricias y no sufro desengaños Hoy yo te pido que si algún día nos vemos No tengas miedo que no voy a reprocharte Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado Yo soy feliz con la mujer que está a mi lado Yo sé bien que tú me quieres, pero ahora estoy casado La cosa no está muy buena dijo mi negra llorando No alcanzas para el cuchero con lo que ganas tocando No alcanzas para el cuchero con lo que ganas tocando Tienes que pensar en algo, esto se está derrumbando Tienes que pensar en algo, esto se está derrumbando Buscate otro laburito a ver si ganas un mango Buscate otro laburito a ver si ganas un mango Si no tienes plata, vas a laburar Pues con lo que ganas no voy a engordar Te tienes cansada, mate y nada más Pero yo al cuchero no lo tengo más Calmate mi negra, no vas a engordar Voy a ser famoso, no hay que laburar La cosa no está muy buena dijo mi negra llorando La cosa no está muy buena dijo mi negra llorando No alcanzas para el cuchero con lo que ganas tocando No alcanzas para el cuchero con lo que ganas tocando Tienes que pensar en algo, esto se está derrumbando Tienes que pensar en algo, esto se está derrumbando Buscate otro laburito a ver si ganas un mango Buscate otro laburito a ver si ganas un mango Si no tienes plata, vas a laburar Pues con lo que ganas no voy a engordar Me tienes cansada, mate y nada más Pero yo al cuchero no lo tengo más Calmate mi negra, no vas a engordar Voy a ser famoso, no hay que laburar Calmate mi negra, no hay que laburar Quiero verte sin dinero, quiero verte queje de ar Quiero verte una repienta, para que nadie te quiera Si no tengo tu cariño, para que quiero esta vida Solo me queda el consuelo, de verte sola y vestida Nunca pude conseguir, que me quieras de verdad Pues capricho nada más, pero ya la pagarás No te quise, aún te quiero Más te alejo y más te veo El rencor que llevo dentro, es porque me has despreciado Como a gozar y a vacilar A gozar Quiero verte sin dinero, quiero verte de engordar Quiero verte una repienta, para que nadie te quiera Si no tengo tu cariño, para que quiero esta vida Solo me queda el consuelo, de verte sola y vestida Nunca pude conseguir, que me quieras de verdad Fue capricho nada más, pero ya la pagarás Yo te quise, aún te quiero Yo te quise, aún te quiero Más te alejo y más te veo El rencor que llevo dentro, es porque me has despreciado Más te alejo y más te alejo 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 Su pasito se tiene envenenado y se pierde la noche a ser, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, tienes violeta y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, tienes violeta y se lleva mi corazón Mira como se mamea, como le gusta caminar, su abecito como las mareas, su mirada se va sin matar, mira como va gozando, como es una cuncazabel, su abecito se tiene envenenado y se pierde la noche a ser, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, tienes violeta y se va sin build. Violeta, y se va sin decir adiós, no la dejes ir y no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón